Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla Tori y estamos aquí en Deathloop para iniciar con esta nueva aventura, la última aventura de Arkane Studios ¿En serio tengo que conectarme a la...? Bueno, que ahora está en Game Pass y nunca me lo había pasado, así que ha llegado el momento Lo voy a dejar así, como siempre, un poquito alto Son títulos, todos diálogos, tamaño normal, color, opacidad, vale, bien, perfecto, sí, esto está bien, como toca Deldo guarda automáticamente tu progreso cuando entras y sabes de una misión o cambias de armamento No sabes de juego ni apareces de tu equipo mientras aparezca el icono o tal, cuando cambias de armamento Protege el bucle, ah, vale, juego online como Juliana y invadirías temporal de otro jugador Sacaba un call para... rompe el bucle, juega con un call y escube todas las medidas que juega el bucle Ok Sé de que va un bucle, es una isla y tienes que al principio simplemente librar y ir averiguando Hasta que al final haces el... en un solo día tienes que matar a X objetivos que al principio pues están muy lejos Ah Por última vez, ¿por qué no te acuerdas? Sí, no lo sé, dame un segundo No, no te estás esportando Chicas, no tengo ni idea, joder, qué mal No te prisa de una vez, anda Vaya Empezamos rompiendo el bucle Uy, qué mareo Pregunta Porque esto es importante ¿Qué hay de la sincronización vertical? Está activada Ah, qué bien Qué rara la música Pues así mientras caminas para correr Mientras me voy a un lado, para esquivar Vale, ahí esquives Ah, es texto diegético No me lo puedo creer No, ahí está, lo estoy viendo Joder O sea, es diegético Vale ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Soy... me llamo... Joder ¿Cómo coño me llamo? Ah Uh Armas Para disparar, pulsar click Para usar más, pulsar click Pulsar R para cargar A una vez que acaso como ésta Se atascan de vez en cuando En ese caso, pulsar R para volver al combate Su fusil para infantería ligera ¿Cómo es que lo sé? No Vale Practica un poco Ahora, practicar, practica un poco Te está oxidando Vale Balas con la F Hay que dar a las botellas Vale Quizá un poco Bajo de De Eh, me saldrá Pa, 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 pa Sensibilidad Mejor El movimiento este es raro Porque a veces simplemente quieres Ah, genial Cómo no Soy yo Yo soy tú Vale Esto me suena ¿Este sitio es mío? Ingenios Ingenios son imbuidos con el poder de la anomalía temporal de Black Reef Algunos protegen dentro de ese tributo Los meteoros se viven para mejorar las armas Con tu manera se atacarían Las pandillas son sus efectos Los ingenios se pueden encontrar escondidos por toda Black Reef Los restos de los enemigos se pueden equipar entre misiones ¿Cómo brilla? Es un disquete cuadrado Que raro me siento Fira Voskrowa La magnate papá No suelta esa brocha Tiene lo que todo el mundo necesita Y el broche del caos Y parte que da gusto Que mal rollo Doctora Wengie Evans Científica brillante Siempre está trabajando Como un hijo superior ya Nunca lo he visto con un bloque Yulena Blake Rata de biblioteca Ve una como saca Voluntad de hierro El bloque más que hace que tenga mil rostros Ah, vale, mírate Ah, qué guay Te dice cuando ya has leído algo Eso mola Alexis Dorsey Un imbécil forrado La mansión de la colonia es una fortaleza Organiza un buen festón Supongo que se llama Canesky O sea para jugar con sus víctimas Frank, el lo que hace Spicer Un músico de la hostia Tiene mala leche Y unos pulitazos de flipar No tiene bloque Pero si me voy a punto de nieve ¿Qué coño es un bloque? Identifica autoprogramado Explica Egor Serling Explorando en sus tías Más sobre hecho de dinero El bloque de Eter Lo vuelve más invisible ¿Bloques como sus poderes? Escritora de manuales Donde se parece En guía espiritual La decidente le dejó tocada Tramina de nuevo en el hangar Y vincula a gente Con el bloque de Nexo Tiene como bloques de poderes Sale en Montange Mita genio Mita idiota Un freak de cuidado El bloque de Kiera Tienen O sea En bloque es como un poder ¿No? Eso parece Hacomatica Ah La Hacromática Utiliza Hacromática Para hackear dispositivos Seleccionados con tus propios fines Seleccionar objetivos Después se mantenga un click Para hackear La lógica del dispositivo Indica en el proceso El hackeo A un dispositivo Se puede reactivar De forma rota O la hackeomática Ah vale, vale Que tarda un poco ¿Conoces el código? Eh Ya que Ya te sabes El código Este de aquí ¿Conoces el código? No me lo sé No me lo sé Buf Ya verás Es que patadón Es que patadón Hay que dar una patada Algo Ah vale Venga Colt Por el código Colt Es que no te darán daño No te darán daño No te darán daño No te darán daño Olvídate de nadar Han quitado el nadar En este juego No han metido ¿Daño? Esa es la excusa Mierda Es Ella A ver Si No suena nada bien Ejecuciones Pulsar F Cuando se tiene que apreciar una ejecución Al señalar al instante El enemigo es prevenido Puedes ir a ejecuciones Con arma O con las manos desnudas Pulsar 1 Para sacar el machete Si te agachas Avanzas y hace ruido Pulsar control Para señalar necesariamente Me he equivocado Demasiado fácil Ya he hecho esto antes ¿No? Si 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 No porque se acuerda De sus habilidades Pero no Mañana volverán ¿Por qué no me acuerdo? En estos En estos En estos conceptos De la línea temporal Siempre Las habilidades innatas Que no son memoria Que no son recuerdos Siempre las mantienes Concentración Pulsa T Para marcar un enemigo Les verá un icono El tipo de arma Que lleva encima Observa tres enemigos marcados Para ver que Sus rutas de patrulla Mantén T Para concentrar Y desearle la información Sobre tus enemigos Como patrullos de combate Pues si hay que actuar Y pista cerca El tipo de botín que llevan Veamos que los escenaristas Llevan equipos especialmente potentes Que llaman energía Para tener más información Caminista de la espada Ancha No es que no hay de presencia Aquí estándar Aquí estándar Esperando a que pase algo Se espera un día tranquilo En el momento básico Eso está guay Una parte de mí Lleva aquí desde siempre A ver, Greco, escúchame Si lo ves Usa la puta radio Está ahí abajo En alguna parte No sabemos eso Y cada mañana Voy a despertarme A vuestro lado Idiotas Bueno Si pasa algo malo Mañana más ¿Y ya está? ¿Y ahora tú vas Y te haces un café? A mí me gusta Mierda ¿Y qué pasa con Mijail? Ese idiota borracho Que quiso mearme Ven para acá Madre mía Tribunal Cambiar de arma Pulsar 2, 3, 4 Para que va a tomarme de fuego ¿Qué pasa con Mijail? No sé lo que hice anoche La verdad Pero podrías Solo Espera ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nos conocemos ¿No? Sí, creo que sí ¡Sí! ¡Por fin! ¡Has vuelto! A ver ¿Qué es lo que recuerdas sobre mí? De fies de ella No No recuerdo bien ¿Qué es lo que recuerdas? Me llamo Colt Sobre mí Que quieres matarme por algo Y que ya sé de un código Pero que no Y hay un Un bucle ¿Quiere romper el bucle, verdad? Ah Sí Creo Y Mira Si no intentas romper el bucle Te voy a matar Una y otra vez Cada vez con más violencia Hasta que lo hagas Vale Romperé el bucle Y no sé qué hice para cabrearte Pero lo siento Qué locura ¿Sigues ahí? La primera vez que oigo eso ¿Hemos salido juntos? Entra en la biblioteca Y ya verás Vale No, pero estoy bien ¿Ah? No puedes beber, de su modo Si no Si no estás mal Oye, que guay la de Yo había leído que lo mejor de este juego Era la decoración de interiores Y veo que es posible Al menos no es como otros juegos Que vas Desde Arcane Que vas por ahí recogiendo Mi mierda por todos lados ¿Qué es? Super honores Dos horas ¿Vas a ser productivo hoy o qué? A la biblioteca Ya estás tardando Uy, perdón Vale Estoy en la biblioteca Pues sobre todo Notices de la palanca ¿Cómo? ¿Hola? Joder Tira Tiene poderes Siempre te tragas las mismas mierdas ¿Te importaría por una vez Ponérmelo un poco interesante? ¿Qué coño es esto? ¿Carnesis? ¿Piensas ponerte chuleros? Verás Normalmente te lo intento poner fácil Imbécil Pero Esta vez te vas a cagar Sí Salimos Juntos Este juego ocurría en el mismo mundo Que Dishonored, ¿no? Dijeron algo similar No se lo digas ¿Puedo mirar? A los propios saltas hoy Mirás Vale Allá vamos Estás de coña, ¿no? Tú eres Escucha ¿Yo? Lo escribiste en Blackreef Ya conoces el código ¿Qué coño quiere decir eso? Hola ¿Estás muerto? ¿Qué? Te espero Ayúdame ¿Pero cuánto pesa? La postal, idiota Lo escribiste en la postal de Blackreef ¿Lo entiendes? Está bien Voy a soltarte ya Espera, espera, no Espera ¡Es esto! ¡No! ¡Hostia! Como mola ¿Tienes las armas? Cada vez Me he tirado yo solo ¿Qué mierda de mundo es este? Vale Postal Postal La postal E irse de la playa Un día eterno Esa mía la postal Ah, te lo marcan ¿Te lo marcan? O sea, que sería como La misma mañana El mismo puto programa No, estoy bien Calla Vale, esto no cambia, ¿no? Lo escribiste en Blackreef En la postal Ah, ¿te acuerdas de lo último que... De lo último Que te dices a ti mismo Algo así Tiene que ser coña De Call, dirección Primera planta Primera planta Plaza de Dorsey Ubdam 3373 ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, vale Está ahí en medio Buenos días Blackreef Aquí Juliana Blade Con un aviso urgente Me acabo de enterar De que Colt Nos ha traicionado Estaremos alerde Lanzar Ah, ah Lanzar 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 Vale Típico Así que Daos prisa Vale Y ya sabéis Os deseo Buen día Mierda Necesito más munición Oh Ah, estos son bloques Entonces ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oh, oh Vale ¿Esto es normal? Ah, está frío Qué raro Retomar Tiene un sitio Tiene un sitio Tiene un sitio Llamado Ahora voy a conseguir Respuestas Ole Está guay De momento Ahora se pondrán Las cosas complicadas Pero de momento Ah, vale ¿Y esto? Ah, mira Aniquilado Acantilados No aniquilados Tengo el código Se me queda muerto Te dice un poco La misión ¿No? Mierda Se lo está No, me dais Un salto En el aire La casi Cabe De Black Reef Consulta las pistas Para ver lo que Ya habéis descubierto Muevo cursor Bursa Click Para seleccionar esto Una pista En curso Se llama Un día eterno Usado esta pista Mientras jueves Sala del número De guía Y de progreso En cuanto Aparento Udam Mi correo Está metido En la opción De Udam No hace falta Saber quién Ellas Para echar un vistazo De la experiencia ¿Verdad? Pues escape Para ver los detalles De la misión Ahí fueron Estas a salvo Que gracias a suerte Tiene a las mejoras Y objetos Usar cursor Para seleccionar Estos espacios Son para bloques Objetos extraños Que ofrecen habilidades Potentes y originales Ahora mismo Tienes el de retomar El bloque personal Y call Que ofrecen una segunda O tercera oportunidad Después de morirse Matar a los visionarios Queda con sus bloques Ahí puedes ver cómo Y mejorarlos Los ingenios Son pequeños dispositivos Que ofrecen grandes ventajas Según los aspectos Totalmente nuevos Y habilidades básicas Ya has encontrado un ingenio Vale Doble salto Cuando has conseguido un arma Podrás escoger entre ellas Aquí De hecho es ingenio Me dedica a tu sala de fuego De saltar Ah vale Y lo ponemos en ingenio ¿Se hace un impacto O en el 10 de acero Si se hace un 10 de acero Ah vale Esta es la mayor Equipo de alunista Obramble Porque esperemos Escoge este Escoge este Matel pulsado Para encontrar hasta Udam ¿Es diagético esto también? No creo Vale Las misiones Son como los distritos ¿No? Por eso la última Será como ir A donde toca Me gusta Me gusta El rollo este De marcar los enemigos Bien Plaza de Dorsey Primer piso Plaza de Dorsey Primer piso Plaza de Dorsey ¿Te pedí que hicieras algo diferente Y te plantas en Abdan? Joder ¿Cómo sabes dónde estoy? ¿Tienes cámaras o...? El radio registra tu ubicación Y siempre reaccionas igual Como si creyeras que no sé a dónde vas Ni siquiera yo sé a dónde voy A la plaza de Dorsey Más abajo Junto al acantilado Venga con cuidado Aquí murió la muerte Juega a tu manera Hay muchas formas de llegar Con los enemigos Obstáculo de Black De que tome el control Toda la visión El sigilo Con señales Con señales Válidas Espera que termine la conversación Para pillar a tus enemigos aislados Te permite tener Pese en equilibrio O quizá la excepción de la información Tiene trampa Si usa el ruido Para traer a los enemigos Hacia ella Si te consiguiereis Capadear con refuerzos Tendréis la opción De abrir paso a tiro limpio Otro yo Este no quiere hablar contigo Por cierto Esa ridícula chaqueta Se ve a la lengua A mí me gusta Ah Eh Otra vez El mismo Ah porque este es el Ay ¿Qué ha pasado? A veces se da la vuelta Eh Black rey te pertenece Úsala Sus sobras Tu señuelo Es un genio Ha construido Un mayordomo Conterminante Tiene una memoria Perfecta y estable Sin futuro Qué bueno Un mayordomo eléctrico Hace las tareas Dispara en la cara A los intrusos Sí bueno Ya que puede abrir Las persianas Y cerrar las puertas Y tiene Muchas más funciones ¿Abrir las persianas? Como Mejor una falsa alarma Doble empuñadura Doble empuñadura Colpo de usar Además con las manos A B Se hacen fijar Más daño Pero para apuntar Con la mira Hostia Quedan pocas horas Para las festividades De esta noche Así que salida Divertidos Hoy Me gusta esta Chispitas Por favor Chispitas Mi colega Mi hermano Lo único que querría Ser hacerte daño Pero voy a matar Todos en esta isla Y te siguen dando por culo Sé que pasaste Después de todo esto Si viniste aquí Para empezar de cero Te prometí que nunca Volvieras a tener El gran parón A sobrecarga de circuitos Que nunca te llamaría Chispitas Pero amigo del alma Compañero de mis Entre telas Alguien ha fusionado Los cables de la calidad De los fusibles Y hay cosas que ahora Cuando se usa el teléfono El portal se abre Lo bien estupendo Para recibir cargamentos Pero una mierda Para la seguridad Se involucran a pillar En diligencia A medida del capitán Y no un capitán Que pilla con la jarra No Este contexto Me da pavor Por favor Jerry Ah Este no lo sabemos Ah Si que tengo la pistola Entonces Ahí podemos tener Vale Entonces podemos Pillar más armas ¿Tengo mapa? No No de momento Eh Claro Pero la plaza Estaba aquí Es cuánta gente hay Demente Estás a tiro de piedra Del mejor rincón De toda la isla La biblioteca O disfrutar Ametrallando No es un lugar seguro Cambio de estado Desarrollado Entre ahora Y Sigilo A veces es fácil Lo de una pena De provocar Si quieres Recuerda el play Río Ahorita Pusa control Para amerte En silencio Para somar Tiene que con los Pusa Cubo Bien Rubio fuerte Cuando dispara A careta Pueden hartar De tenías A bastante distancia Cuando hay Tenista Enternaista Diente Presencia De call Parece Un icono Está buscando Vale Me han pillado ¿Verdad? Ah pues no Se me han pillado Un poquito Echa cuánta gente Tú Ah pero parece Está por ahí Cuidado Ya nadie Le 0-0 Ah vale No es un De este De tiempo Sensores No se eso Detecta Detalada A ver Pensaba Que este No desaparecía ¿No había Una metralleta Un fusil Por aquí Ah Hostia Esto es una Macro Tocha Pues parecido Sin energía No parece Tener corriente No hace falta Porque habla Como Se oye como Metalizado Mucho cuidado Bueno Bueno si No está No está la del Francotirador No sé dónde está A ver Es más divertido En sigilo Pero no Esto no es un Dishonored ¿Esto qué coño es? ¿Esto? Mala idea ¿Esto tiene qué robar? No 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 Yo no quería esto Yo quería abrir aquello No Maldita sea Es necesario el comentario este Cada vez Esto de la calor La última puta palabra Demasiada gente de aquí Uff Seguramente A ti se supone que vivo No me pega Que persona elegante Eh hermano Seguro no te lo esperabas Pero Frank cuida tus amigos Me da igual que seas militar Pero nos pueden dejar a un vijales Como tú en la intemperie En la playa Como si esto fuera en serio de dejar Mira mi padre también Ducho así lo sabía Vale historia colega Me contó Que os comisteis Que os comíais Y os comisteis hasta los zapatos En fin disfruta las vistas capitán Y el platino al 110 Es todo tuyo No es ni a mitad de lo que te mereces Siempre es bienvenida aquí la roca Colt Atentamente Frank Si o si monta mucho jaleo Mata una bomba Más y la tiras por encima del muro Te vas a... Ah vale Un retrete Hostia Porque hay cosas así Esto va a ser como bugueado ¿No? A lo mejor luego Entre dimensiones Puedes hacerle cosas A estas cosas Otro puto código No nos lo conocemos Oh Tengo un fracotirador Si Dámelo anda Que tu no sabes Rapier Esto le falta una buena mira FPT6 Remachadora Util para redecorar Y para reventar cabezas Con sigilo Uh Lo que me gusta Como voy a acabar haciéndome Un app build exigido Tú Siempre me encanta ver como escriben Ni con mensajes nuevos Oh Qué guapa No te quita mano Nunca te rindas Lila Lila Nunca te rindas No lo haré Si es un usuario Bancor Suspendida No hay mensajes nuevos Buenos días Todos Corta ha decidido cargarse el bucle ¿Por qué iba a hacer semejante gilipollez? Quizá un efecto secundario Cienta al bucle En su capacidad cognitiva El por qué no importa Es un peligro de todos nosotros Así que tened cuidado Ser listos Intentadlo Va a abortir Alexis Que te jodan Juliana ¿Quién se ha hecho A ti jefe de seguridad? Tú sigue llorando Alexis ¿Dónde te has dejado La otra mitad del cerebro? Cara mierda Tengo lo planeado Acá ya Estamos en los mayores No sigo los nombres Son como nicks Lobo alfa 69 Madre mía Qué macho y nulo Centro de protejeros Pase lo que pase Nosotros tenemos que sobrevivir Deberíamos hacer algo Para darle caza Atraparle Estudiarle Anda venga Pero si es Colo Joder El por qué sigue siendo Nuestra salvación Colo está viendo todo Pero no es el problema De su pantalla No por mucho tiempo Que asco de gente Que puto asco Con Juliana ¿Sigues despiertas? Estoy escuchando música A la medida de la tenia densa Tranqui Me conozco A la medida de la tenia densa Nuestro capitán es un tipo duro Justo vengo del complejo Sí Has ido por los túneles Sabes que tengo coches No Ya está Ojo al centro comercial Mola eh Me he hecho un gran trabajo Poco sin recursos Estoy impresionado Esto es un cumplido Cumplido sin cero Tú Lo más normal del mundo Sí vamos Es un no parar Me parece muy fuerte Que a pesar de toda la infraestructura Que tenemos el bucle Es gestionado solamente Este saca de control Tanto poder en tan pocas manos En las manos de la persona Vaya No lo pillo Es igual A él no está haciendo bien Pero no contaremos lo que gustamos Duerme bien Juliana Buenas noches Colt Has ganado un gran premio No sabía Joder Picha floja de mierda No iba a tocar Tú mi icono eres tú Sabes que me van a empezar A disparar ahora mismo No sé Ya has hecho todo En Updam Por ahora Próxima parada El complejo Puedes seguir explorando Updam Y dirigirte a salida Tendrás mucha oportunidad Para volver a Updam Más adelante Sin nada falta Que explorar la zona Producida ahora mismo Si me voy a entrar En el distrito Cargaré en realidad Tu subo Y perderá Todas las armas ingenieras Que hagan cualquier vez Desde que Entraste a Updam Sin embargo Ya os comento Lo necesitabas aquí Así que pasan Indictamente aplicación Por eso El objetivo El complejo ¿Tú estás de coña o qué? ¿Tú estás de coña o qué? Hostia Esto mantiene el bucle Entiendo Te volarán por los aires Son demasiados ¿Puedo seguir para ello? ¿Verdad? Ojo Uy, uy, uy Oh, para mí Perfecto Perfecto Ah, que he puesto una torreta Ah, los exploradores Los exploradores Esteneristas Que son los que tienen Una raya dorada Adelante de pintar en el cuerpo Utilizan sus rares Portales para activar El sistema de la hora De Black Reef Cuando esto suceda En el mismo Enviar refuerzos A tu ubicación Dale ese esquinazo Y enfrentate a ellos Tú decides También puedes hackear Sus rares Para hacer que Tarde más De necesitar refuerzos Ah, estos son refuerzos? Bueno, me da igual En sus túneles Recorren toda la isla Así llegaré al complejo Me piro Me ha dicho que me pire Quizás se te ha agotado Vamos a ello Control del bucle Está mola En fin, ya cada vez Te lo dan, ¿no? Echarle a mi instante En el MICOM El código para ir a puertas De archivos En mis túneles es Entre mis túneles Y UBDAM Es 0621 Pero tengo que ir Una potencia de fuego De sobra Tengo que echar un ojo No que no me ponga Muy alto Para esas devoluciones No me soltan a esto Dejarle a mi con Bueno, bien Fijes aún menos daño Pero influyes también Una cantidad más reducida Tus caballos no te hacen daño Pero marcan tus enemigos Con concentración En un revés más amplio Que mierda, ¿no? La basura Los distritos de Blackreeze Cambian a lo largo del día Desde aquí Puedes consultar La oportunidad De los secretos Que has descubierto En este distrito Donde un periodo concreto También puedes obtener Las informaciones O visionadas vulnerables Que se encuentran en la zona Seleccionado con el objetivo Marcar un icono En forma de diamante Para tener indicadores De seguimiento En el complejo Hay una centro de bucle Es un finalisticado interesante Esto es lo que marcamos, ¿no? En Blackreeze Los conocimientos Poder Recordará todo lo que Vais descubriendo por la isla Es información Que ha almacenado aquí Los comuniones Se organizan Solo el periodo de tiempo Y el distrito Que corresponden Seleccionado con el descubrimiento Marcado con un icono de diamante Para tirar el indicador del juego Que te queda hasta Una ubicación clara No seleccionado con ese descubrimiento En este caso El descubrimiento relacionado Es estrechamente Con el que Romper el bucle Que es el tipo de espacias Vale Echar mi vista Mi icono Ah, vale A tal El código para ir a puerta tal Ah, vale, vale Ah, mira Dicen que momento del día Ay, que guapo en realidad Esto Pizas o visionario O visionario Vale Esto de momento Ah, vale, vale Aquí se dan varias líneas temporales ¿No? Entiendo De momento tenemos la principal Ah, mira, un regalito Vale Porque me lo dices dos veces Quiero decir Esto ya lo hemos Hablado, ¿no? Vale Esto no mola Nada de esto mola En realidad Vale Podemos ponerle cosas a esto ¿Por qué me dices esto otra vez? Es que no No me quedan No me quedan ingenios Vale Me gusta este rollito ¿Tengo atuendos? No Vámonos Ahora hay que mantener Okidoki Bastante chachi Nunca me ha gustado ese piso ¿Cómo te llames? ¿Te importó? Una vez Fuimos amigos Colt ¿Sabes lo que? Ah, por eso les dijiste a todos Que me mataran Pero soy la única Que habla contigo ¿Qué deduces de eso? Me junto con la gente equivocada Vale Centro de control Apagar Unas vistas de infarto Hostia Cuidado Por aquí no Los controles están en otro búnker Vale Vamos a hacerle caso Aquí hay eternalistas No tienes escrúpulos Ruedes ser orgulloso Porque me mandas mensajes Completamente O baja el ritmo Con la discreción Hostia De vez en cuando Le pega ese tironcillo Vale Solo un Solo un clavo Todo está debajo Pues no No es estable Sin duda No es momento de nadar ¿Qué? Camonista con espada Mejor de tu presencia Quit estándar ¿Qué le pasa en el culo? ¿Qué le pasa en el culo? Vale Que bajar por aquí Intenta superarme Venga Hoy no tenía ganas De meditar Venga Una edad Y un error ¿Qué le pasa en el culo? ¡Feliz! ¡Cubrirme! ¡Cubrirme! ¡Candre en caldo! ¡Acabando! ¡Añálamo! ¡Carando! ¡Añálamo! ¡Sin punición! ¡Mierda, mierda, mierda! Me encanta este arma Por aquí no, detrás de ti Me encanta este arma Puesto de munición Es verdad, la munición es gratis Alguien lo había dicho, la munición es gratis ¿Cómo pasabas por aquí en sigilo? De alguna manera habría Ah, por aquí estaba roto, vale Puedes no decir eso Cada vez que con ansias voy a un sitio Cerré este lugar y que nunca vuelve a abrir Se me ha ayudado la abstención de Wendy con el horizonte Si Cole consigue cogerse ahí dentro, se acabó la fiesta No queréis volver a esas ventas antiguas vidas, ¿verdad? Quiero sentarme en esta cerrada Yo vine a Blake Chorina la quiere cerrada Así que yo La quiero abierta Ah, vale ¿Hace entrar ahí, tía, antiguo? Ah, vale, vale Te está apuntando Pues no es por aquí, entonces Parece que hay una barbaridad de energía ahí abajo El segundo se quiere que estable Matarte Ya Venga ¿Qué? Volverás mañana ¿Así lo quieres pasar el primer día? Aquí no hay nada que hacer Todo lo investiga ella Es, es como mirar un termómetro Proteger el bucle Esto Sí que es divertido Pero qué gusto Valor VN 6465537,55 Estoy a tope de munición Jorin, como ha costado No hay muchas cosas para coger Al menos de momento A diferencia de Al menos de momento A diferencia de otros No hay Muchos Bueno, no sé No estoy viendo muchos objetos O cosas similares Me encuentro muy bien Ah, por aquí había otra entrada Fuera de control Fuera de control Fuera de control Esto parece algo importante Sin botón de apagado Pero ¿Qué? Ah, no me lo puedo creer Entonces tengo que Buscar Una Batería Lo que sea Esa mierda ¡Hostie! Esto es mejor Tiene que haber otra forma Ah, vale Que te lo marcan todo Vaya No Ah, vale Es para cargarlas Ya estamos A ver ¿Qué haces ahora? Hola, Eternalistas Soy Igor Serling Os habéis preguntado ¿Cómo funciona Nuestro amado Hace mucho tiempo La isla Plagrid Sufrió un cataclismo Que descargó El espacio-tiempo Lo llamamos La anomalía Fundé el programa Ion Con los visionarios Para proteger Y estudiar El desequilibrio Eterico Se me dice Me hará con la miento Así que debéis Proteger Y estudiar A nosotros Los visionarios Seguid los tres principios Si el bucle está en peligro Consultad el PTV P-P-P Mierda Ya no me queda así El PTV Está en la oficina de seguridad En Pristad Rock Adicad al jefe de seguridad Pero dirá Cómo usar el PTV Para proteger el bucle P-P-B Suena Guay Podría hacer pupa Sí Vamos a por el PTV Esto es un centavete de calorcito Pues que Tengo un rato aquí Dígite al saía Te lo hacen por eso Para procesar más tarde Eso otro lo hice en un montón Me hace gracia que sea gratis La munición Ah, mierda Está por allí No, 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 no Ya Pero ya sabías por aquí Ah Pero qué manía Joder Está sin energía esto Me falta una manivela Hay una manivela por aquí O sea, esto no tiene energía Ah Ah, esto conecta aquí Esto está cerrado Sí, esto ha pasado por allí Mmm, mierda Y la palanca No la hemos visto ¿No? Oh Vale Un poquito sí que Vamos a explorar A ver qué hay por ahí Aquí hay un huevo de gente Dicen cuando pega petardazos ¿No? El sitio este O sea, entiendo que hay como una anomalía temporal Y que a lo mejor para Investigarla al completo Lo que hicieron fue Eh Para investigarla lo que hicieron fue establecer como un bucle temporal En el que toda la gente que está dentro Es Le pagan Para Para Que permanezcan todos los días Y así Eh Pueden Trabajar en ello ¿No? Pueden estar investigando la movida esta Esa es mi teoría Creo que mi teoría es esa Que están encerrados aquí Que están encerrados aquí Eh Que están encerrados aquí Vale Supongo que luego nos dejarán ir a donde queramos De momento no De momento vamos un poco donde nos digan Pero luego podemos ir a donde queramos Eso mola Ya me he quedado esto Claro Habiendo perdido la La otra ¿Le puedo poner algún ingenio? Ah no, verdad No, porque no he pillado ingenios Si hay 3 o 4 tipos de armas Bueno, no hay muchos Vale Pues lo vamos a dejar aquí Porque ya me tengo que retirar Pero bueno Oye Está Está guapo Ya veremos Ahora Un saludo y hasta la próxima Adiosito